0, con arbitraje de Atilio Zanabria, se lo dejamos congelado unos segundos para que usted lo vea bien, al juez del encuentro. El Dante ganó 1 a 0, ese remate de Clemens en el primer tiempo, un primer tiempo entretenido, el taquito es de Sornomás. El zurdazo de Clemens abajo y la buena contención de Maciel, el arquero de Atlético Rafaela. Rafaela tuvo esta, desde el bono, una buena jugada individual, el chico de 17 años quiso definir con calidad, se le fue cerquita del palo izquierdo del arquero de Atlético, de Pardal. Los goles, o el gol, iba a llegar en el segundo tiempo, mientras vemos el primer plano desde el bono. El centro de González, el cabezazo de González y la pelota que se va cerquita, muy cerquita de, otra vez, el palo izquierdo del arquero, que no intervenía en las acciones más importantes. Y el gol de Sornomás, el único del encuentro, 22 minutos del segundo tiempo, Adrián Sornomás, el goleador que no falla, Atlético ahora es líder de manera provisoria. Del torneo con 13 puntos, el vencedor fue Atlético de Tucumán, tiene dos más que Cipolletti, Cipolletti recibe en esta sexta fecha el próximo domingo a Olimpo de Bahía Blanca, Rafaela se quedó con 8 unidades.